El ser humano a veces tiene miedo de observarse a sí mismo y hay que observar la muerte como una parte natural de nosotros. Uno como fotógrafo tiene que sentir lo que está observando. Son palabras de nuestro súper entrevistado del día de hoy. Hoy vamos a hablar de luz, de sombra, de texturas, contrastes y un montón de cosas más. Así que no se desconecten, recuerden que estamos al aire y volvemos en un segundo. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566331. Gracias, gente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Qué bueno que estén con nosotros otra vez en este programa al aire. Estamos con un súper invitado. Estamos con Simón Brower. Qué bueno que nos hayas acompañado, Simón. Gracias por darte este rato. No, muchísimas gracias a ustedes. Qué chévere, qué placer, qué gusto. Qué bueno, qué bueno. Hoy día vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a charlar de lo que se nos ocurra en realidad. Pero vamos a comenzar desde el principio, ¿será? Desde el principio. Rompamos el hielo. Te voy a preguntar algo de cajón. ¿Cómo entender la luz? Wow. ¿Cómo entender la luz? La luz es algo, no sé si muy complejo de entender el comportamiento de la luz, ¿no? Creo que es algo que se va entendiendo con la observación, ¿no? ¿Y este aliado? Es el aliado. Bueno, la luz, la sombra son los aliados. Es algo que nunca se termina de entender del todo, ¿no? Para mí eso es justamente lo que me atrapa, lo que me atrae. Es que hay una complejidad en el entendimiento de la luz, ¿no? Es algo eterno, realmente. Es algo que no tiene ni un principio ni un final. Y además, cómo aplicas la luz para lo que estás necesitando y cómo la luz evoca sentimientos y emociones, es algo brutal. Es una herramienta poderosísima. Totalmente. Para los que no lo conocen, Simón es un gran fotógrafo. Aparte es un director de fotografía increíble. Por ahí muchos de ustedes no lo conocen, pero seguro muchos de ustedes han visto todas las cosas que ha hecho porque ha estado involucrado en todo lo que se ha podido, ¿no? Transmitido un montón de cosas. Vamos a tratar de meternos en un poquito de esas cosas. Pero bueno, tú comienzas estudiando radio y televisión en la San Francisco. Comienzo estudiando radio y televisión en la San Francisco. Con la Susan. Con la Susan Macuillan. De Felipe Terán, que Felipe murió recién. Claro. Que fue básicamente, como digo, el mentor y la inspiración para muchos estudiantes de la San Francisco. Y en ese entonces, cuando empezamos, no existía la carrera de cine. Éramos un grupo de amigos, estudiantes, que nos apasionaba el cine. Y lo más cercano que había en la San Francisco era justamente la carrera de radio y televisión. Pero, ahí me acuerdo, en las primeras épocas de la San Francisco, nosotros peleamos, hacíamos cortometrajes, o hacíamos cosas que no eran muy comunes o no muy académicas al Pensum. Y nos formamos un grupo de compañeros y peleamos por abrir el minor en cine que se abrió más o menos, me acuerdo, en el año 99 o en el 2000. Fuimos los primeros regresados, un grupo de estudiantes, los primeros regresados con minor en cine. No había la carrera de cine. Ahí estaba el Sebas Cordero, ¿no? Yo me acuerdo de él. Era increíble esa nota, porque fue la época de ratas, ratones, rateros. Y en ese verano, yo me acuerdo, en el verano del 98, filmamos ratas y filmamos con otro grupo de amigos, filmamos un cortometraje también en 35 milímetros a la hora del café. Estábamos, yo me acuerdo, en esa época, esa época fue increíble. Justamente el Sebas, de profesor de cine, el Felipe Terán, el Masa Casus, el Masa en sonido, que eran los profesores cinéfilos, cineastas, realmente apasionados del cine. Y de ahí habíamos un grupo de estudiantes de compañeros, el Iván Mora, el Cristian Ponce, el Arturo Yepes. Por ahí estaban también haciendo el minor el Javier Enrado. Y bueno, antes habían estudiado radio y televisión, el Diego Araujo. Bueno, un grupete, un grupete salvaje de panas increíbles. Pero no había, no había, no había la carrera. Claro. Hasta ese año, más o menos 98, 99, en que nosotros paralelamente se formaba Cabeza Hueca y Rana Flins. Era nuestro grupo de, paralelamente, ¿no? De gente apasionados, apasionados totalmente. Antiacadémicos, brutalmente, cosa que la Susan perdía la cabeza, ¿no? Que habían todas estas notas de verlo. Y ella, sobre todo, que era una persona tan increíble. La Susan es una persona increíble. Y ella apoyó muchísimo, 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 viendo la pasión que había, ¿no? Porque esto se hizo con, realmente, con pasión. Con mucho, mucho amor. Había, había profesores increíbles. Estaba el Hugo Burgos. Estaba, bueno, había un montón de profesores a lo bestia, el Manolo Sarmiento. Pero claro, era radio y televisión. Y nosotros no queríamos hacer televisión. Pero todos estábamos ahí porque veíamos que era lo más cercano. Pero era hermoso. Yo me acuerdo esas editoras que tenían, así, esas editoras análogas, increíbles. Claro, claro, claro. Sistemas lineales de edición, el Asamble, el insert, y montábamos ahí todo. Y las camarotas de Betacam, toda la vaina. Que era tenaz, porque todo se veía como televisión, como video, plasticoso. Y nosotros ahí hacíamos un montón de experimentos. Ponerles media nylon a lente, hacer el white balance sobre los cassettes de Betacam, para que no se vea tan videoso. Y cada vez que podíamos, rodábamos en cine. Rodábamos en cine o en Super 8. Se hicieron cositas también en 16. Yo me acuerdo que con películas despiradas. Y experimentábamos un montón. Con película caducada, ¿no? Caducada de hacer. Recuerdo que yo, mi abuelo me regalaba película caducada de Super 8 y que ya no usaba. Y toda la cuestión de hace 15 años y filmábamos, filmábamos un montón, pues, en eso. Y nosotros mismos revelábamos. Claro, por supuesto, que era la parte increíble. Contábamos de negativo. Hacíamos absolutamente todo lo que hace un laboratorio fotográfico en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, y arriesgábamos un montón, un montón, un montón, un montón. Aparte que, claro, en ese entonces, Chuta, tenías que hacer la toma, pero era precisa porque no tenías el chance de ahora de hacer 100 mil tomas. Claro, claro, claro. Y eso pasa ahora todavía, ¿no? O sea, yo recién para Lorena, justamente filmamos estos videos para la ropa de ella y filmamos un día, filmamos en video y filmamos en cine. Y es increíble, cuando filmamos estos videos, eran tres videos para video, en video, para tres videos, terminábamos desechando para la edición, más o menos, un promedio de un 70% del material, ¿no? Y cuando filmamos la parte en cine, en cambio, descartamos el 10%, quitábamos el 10% y ¡pum!, ya estaba editado. Claro. Entonces, es increíble porque creo que eso te da mucha, mucha escuela, ¿no? Y aparte, bueno, nosotros sí arriesgábamos un montón. Yo me acuerdo del primer trabajo profesional que tuve, más o menos sería, porque hacíamos videoclips para bandas de la universidad, cortometrajes universitarios, pero el primer trabajo profesional fue un trabajo que nos encargó el Galo Califé, al Iván Mora y a mí. Eso fue en el año 99, me acuerdo perfectamente, porque... Tuviste que buena memoria este man. Increíble. Hago links, hago vínculos. Filmamos, me acuerdo, que básicamente la propuesta era un videoclip de Umbral, del grupo Umbral, para Pancho Prado y el Nelson García. Y nos llamó, el Galo había ido a una muestra estudiantil de cortos de la San Francisco y nos llamó, le gustó nuestro trabajo o no sé, y nos llamó al Iván Mora y a mí para hacer este videoclip. Y básicamente la propuesta es, si quieren ganarse algo habría unos 300 dólares para hacer el video, 400 dólares. Entonces, tenemos esto de plata. Si quieren ganarse algo, tenemos que hacer en video o una nota súper documental. O, ahí le propusimos, pero ¿podemos hacer en cine? Sí, pero no hay plata. Pero tenemos película. Tenemos película y sí, pero hay que revelar y todo. Sí, pero hay película, ¿no van a ganar nada? No vamos a ganar nada, no importa, hagamos en cine. Y filmamos en cine con película caducada, me acuerdo. Revelamos en un laboratorio fotográfico que había aquí por la Isabela Católica, que se llamaba Fotorama, que le apodamos después Fotodrama, porque no había los tanques, no había el equipo. Y me acuerdo que revelamos y cuando en el secado se comenzó a pegar la película. Entonces yo llegué, me acuerdo que fue a recoger la película y tenía todo un mamontreto, un pegoste horrible ahí pegado, hecho pasa. Dijimos, chuta, una vez ya rodado, ¿no? Y no sabíamos mucho qué iba a salir, ni nada, medio como que intuíamos nuestras curvas encitométricas. Pero, pero claro, era un pegoste y dijimos, puta, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y fuimos, me acuerdo, a la casa de Iván Mora en Tumbaco, donde los papás de Iván. Y con una moviola vieja comenzamos a cortar y pegar, ¿no? Tum, tum, a salvar el material. Y de repente tú veías, pasábamos esto, mientras hacíamos el telecine a Betacam, unas rayas así, pa, pa, chuta, madre, la cagamos. De repente, Iván, que tiene un oído musical increíble, dice, no, pero esto, este, 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 estos, estas manchas les hacemos coincidir. Les musicalizamos, claro, por supuesto. Increíble. Y yo me acuerdo que después, el siguiente paso era ir a editar en el primer hábit que había acá. Nadie había operado un hábit. Teníamos apenas la idea del galo, había traído el hábit. Entonces, editamos ahí y me acuerdo que estaba la Marisa Sánchez y el galo Califé. Les llamamos a un rato que vean el video. El Iván le hace coincidir increíble con el beat de la canción y toda la cuestión. Y el galo y la Marisa nos preguntan, ¿y eso qué? ¿Y eso qué es? Efecto, está increíble. Claro, ¿cómo hicimos? Dijimos, es un efecto del árbitro. No queríamos decir que nos habíamos jalado las cuadras. Después, en el lanzamiento del videoclip, me acuerdo que ya pegados los pavos, guambras y todo, les confesamos, casi la cagamos. Pero vivíamos así, pues. Vivíamos sin miedo al error, sin miedo a la equivocación, sin miedo al fracaso. Oye, ¿y tu experiencia de ser actor en Ratas? Fue increíble, pues. La experiencia de ser actor. Chuta. Bueno... Aparte, el personaje, o sea, conversando un poco con el Sebastián, era chistoso porque la idea fue que cada uno sea sí mismo, ¿no? Claro, claro. O sea, había cosas que obviamente tenía de toda la cuestión, pero en ese entonces, en la vida, yo tenía un montón de referentes de JC. Un montón, un montón, un montón. Por ahí habían un montón de referentes. Están en la San Francisco, sobre todo. Están en la San Francisco. Entonces, puta, tenía mi material ahí, pues. Fue una experiencia increíble. Fue una experiencia que yo le tengo un montón de cariño, un montón de amor. Nunca tuve la visión de ser actor. Me encantaba la actuación. Me encantaba un montón. Pero, como realizador, digamos, me parecía que era una experiencia interesante. Sí. El filmar, el filmar una peli. En ese entonces, acuérdate, no se hacían muchas pelis. Nada. Acá había, el Camilo había terminado, no me acuerdo si fue en qué año, pero más o menos en el 96. Sí, 95, 96, entre Marx. Creo que fue entre Marx. Ajá. Y una mujer desnuda. Y antes de eso no se hacía mucho. Hubo una época de que sí se hacía cine acá, pero eran los años 70 y después se dejó de hacer absolutamente. No, y sí hay un quiebre entre ratas y todo lo demás. Claro. Se hacían muy poquísimas. Antes había, bueno, sensaciones que fue un culto, ¿no? Realmente. Pero no tuve una acogida, sobre todo con la gente mayor, ¿no? Ahora, ahora los pelados y la gente joven y la gente de mi generación ven la película con el respeto que se merece, ¿no? Pero antes no. O sea, la sociedad donde no, creo que políticamente, socialmente estaban pasando otro montón de cosas y había un petrolero, cosas que les ponía la cabeza a la gente en otro lado. Y la cultura, bueno, la cultura en el país siempre fue menospreciada. Nuestra propia cultura, que es increíble lo que hay. Totalmente. La cantidad de literatura. Es brutal. Ahora artes plásticas, danza, teatro, bueno, es brutal. Pero antes no. Y cuando se hizo ratas, fue como un boom que realmente motivó, inspiró a un montón de gente, ¿no? Aparte, claro, has pasado por un montón de cosas, ¿no? Desde películas de súper bajo presupuesto, así como Salud, Salud, por favor. Si no nos vamos a secar. ¿Cómo está? ¿A estas alturas de tu vida, que era una película súper chiquita, con súper bajo presupuesto? La vida del Manuel Calixto y del Alex Esnero, una película en que trabajamos ocho personas. Creo que algún rato lo máximo, más o menos debió haber sido unas once, doce personas lo máximo que estuvimos en el set. No había uno mismo haciendo foto. Bueno, ahí me asistía el Jaime Villasís. Pero uno mismo haciendo todo, ¿no? Y esa debe haber sido una de las primeras experiencias de soltarte solo, ¿no? Sí, antes había hecho una peli con el Carlos Larrea, que se llama El Último a Morir, una peli muy experimental. Ya había hecho documentales, ya había hecho cosas más chiquitas, videoclips un montón, fotofija también un montón. Pero como peli, fue mi segunda peli. Mi segunda peli de ficción. Ya había filmado algunas cositas antes, más documentales, más en esa onda. Vamos a hacer un corte chiquito y volvemos en un segundo más. Gracias, gente. Volvemos. Seguimos con el Simón aquí conversando de un montón de cosas. No se olviden que esto llega con el super auspicio de la Metro y sus ocho carreras de diseño. Así que, bueno, hablábamos de las películas, de estas películas de bajo presupuesto y de películas de repente con guiones locos, ¿no? Yo vi una película que dirigiste que fue Zed. Zed, con el Joe Culver, del Joe Culver. Increíble, increíble la experiencia, ¿no? Sí, sí, lindísimo. Porque hablabas de la ceguera desde... Lindísimo, jodido, jodido. Y además que tenías... Yo me acuerdo que cuando llegó el guión a mí había un montón de caminos de por dónde irse. Ahora las pelis, digamos, como Zed, como Estas Alturas... Y en el Ecuador en general son proyectos que por lo general son chiquitos. Y ese es el cine que me interesa hacer. Poco a poco me doy cuenta que eso es lo que quiero hacer. Recursivo. Que llegas a algo súper recursivo y sobre todo íntimo. Donde tienes un alcance autoral, digamos, si se quiere, mucho más directo, sin tanta burocracia. Al ser pocas personas en el set... Son películas de autor, definitivamente, ¿no? Películas súper de autor. Entonces no pasas por un sistema burocrático que te das cuenta que en las pelis más grandes o en la publicidad sí pasas. Las decisiones no son completamente del director o son del productor o son de la agencia, en el caso de la publicidad, y de la agencia, el cliente. Claro, un montón de pasos burocráticos. Entonces no tienes una, digamos, de una incidencia, si se quiere, autoral, ¿no? Es jodido, no, no, no. Es jodido lograr eso. Claro. Ahí estás por un presupuesto, para resolver rápido. Mira, yo le comparo, yo comparo mucho a la publicidad, o bueno, al oficio del director de fotografía y del fotógrafo, pero el director de fotografía más con la del músico, ¿no? Tú cuando estás filmando un comercial, es como que estuvieras en los ensayos de una banda, jugando con todos los juguetes. Porque de repente estás hablando de que, uff, tienes presupuestos de 80 mil dólares diarios, de un comercial te puede lograr llegar a valer 120 mil, no sé, con lo que muchas pelis que yo he hecho, se han hecho con la mitad. Seguro. Entonces, es como la oportunidad de estar ensayando, 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 y ya una película ya es o la grabación de un disco, muchas veces, o tocar en un concierto, ¿no? Entonces, ya vas, ya con toda esta serie de ensayos vas fogueado, pero claro, es increíble, porque de repente, uff, se fueron los recursos, ¿no? Hay que trabajar o con luz natural o con... pero hay que ser sensato también y ver qué demanda cada proyecto. Pero sí es... sí me doy cuenta que donde yo quiero estar en el cine a nivel carrera, sí son con este tipo de películas de autor, ¿no? Claro. Son películas en las que se preparan, además. A mí me encanta preparar las películas con mucho tiempo de anticipación. Eso es lo que te iba a preguntar, porque la relación tuya con el director tiene que ser una relación de absoluta confianza, ¿no? Un martinoño, pues. Claro, a la final, o sea, tú tienes que lograr ver a través de los ojos de él y viceversa. Es un tema como súper de compenetración. Totalmente, totalmente, totalmente. Y claro, y justamente las pelis chiquitas te permiten estar desde... y bueno, con los directores que yo trabajo y con los que quiero trabajar y con los proyectos que me interesan, son proyectos que yo agarro desde casi la primera versión de guión. Las leo incluso muchas veces, he leído guiones un año, año y medio antes de filmar, le vas masticando, claro, tienes muchas más cosas en el camino, uno no para y uno sigue, sigue haciendo cosas, pero ya vas masticando, vas viendo cómo va evolucionando la cosa, entonces te vas dando cuenta por dónde, por dónde más o menos, cuál es el camino del proyecto, por dónde está yendo la cosa, ¿no? Entonces, es súper interesante. Oye, en este tema de Volviendo a Ser, que a mí me pareció una cosa increíble, porque es este tema sensorial, ¿no? Es este tema de... Súper sensorial. De tratar de comunicar. Una de las cosas difíciles en el cine, una de las cosas es lograr que la gente... yo, por ejemplo, cuando vi... se me fue ahorita el nombre, pero bueno, es esta película que de alguna manera huele, porque es... se me fue el nombre ahorita. Pero, en todo caso, tienes que... cuando uno mira el cine o mira películas, lo que hace siempre es utilizar el ojo, utilizar el oído, pero lograr este tema de lograr contagiar la sensación de la ceguera o lograr contagiar un olor o una sensación, esa es una parte que me parece como súper un reto, ¿no? Sí, 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 definitivamente. O sea, Ser fue un reto en varios aspectos. Creo que está súper ligado a la sensibilidad, ¿no? O sea, que eso es el oficio del director de fotografía. O sea, tú escoges un director de fotografía en el cine por su sensibilidad. O sea, yo creo que esa es la manera correcta. No es un tema ni presupuestario ni nada. Y en el caso de Sed, fue ir sintiendo, fue ir sintiendo. El rodaje fue un rodaje que... a ver, nos encerramos, no me acuerdo cuántos días, pero tal vez unos 18 días en una hacienda, ¿no? Entonces, en esa hacienda filmábamos todo. Fue básicamente filmado el 95% de la película ahí. Entonces, lo que hacíamos era ir sintiendo. Trabajábamos mucho con el juego en conversaciones. Ya una vez que se acababa el rodaje, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué preparando el siguiente día? Entonces, teníamos el chance de estar en el set viendo, preiluminando, entendiendo la luz, entendiendo la luz natural de cómo entraban por las ventanas, la luz a qué hora, en qué momento. Entonces, eso ayudó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de ahí, mucho dejarnos llevar. Dejarnos llevar. Yo creo mucho en la sinergia que existe entre el actor y el fotógrafo. O sea, la larga como fotógrafo. En una película, tú eres el primer espectador. El primer espectador, o sea, lo eres. Estás viendo a través del viewfinder, del visor. Estás viendo la peli. Y yo creo muchísimo en esa sinergia que se da, en esa danza que se da entre los actores y el fotógrafo. Obviamente, el director, el director de arte. Estás mucho en función de ellos. Pero creo que muchas veces se dan cosas que no las ves y que las estás sintiendo. Y entonces empiezas a desarrollar una especie de habilidad para transmitir o dibujar eso que estás sintiendo. Y eso yo he notado mucho en tu trabajo porque he visto un montón de tus cosas. Algo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, fue resonancia con el Mateo Herrera. Porque es impresionante. O sea, es algo sin diálogo. Es algo que te contagia el sonido, la vibración. Impresionante. Sí, sí, sí. Y esa también fue una sinergia brutal, pues justamente con los hermanos Lara. O sea, con unos evanitas increíbles, con una energía increíble, metido básicamente en un cuarto de, ¿qué sería? 3x3. O sea, básicamente pasa ahí todo, todo cámara fija y sintiendo, sintiendo, sintiendo cosas. Y ahí el reto era no mover la cámara. Eso habíamos planteado algún rato con el Mateo. Me planteó, yo quiero que la cámara no se mueva. Quiero estar en las pequeñas cosas, en los detalles. O sea, qué lindo. Entonces, claro, se vuelve una cuestión totalmente sensorial. Y claro, y como planteaba el Mateo, el sonido, que fue increíble, potenció brutalmente. O sea, esa película, el sonido. Es impresionante. Es sonido. Desde el tráiler. O sea, yo le recomiendo a la gente que si no quiere ver la película, vean el tráiler. Vean el tráiler, sí. Maravilla. Pero es sonido. Aparte que es súper lindo el proceso de la creación de la construcción de la guitarra, ¿no? Claro, claro. Sí, me acuerdo. De... 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 De Jazz, Jazz Gitano. ¿No? De Boko Bal, la primera que hicimos. Porque hicieron dos... Se construyeron dos guitarras. La primera vez. Esa peli, más o menos, tomó como dos años, me acuerdo que fueron como 18 meses en filmar. Y, o sea, como dos partos. O sea, fue así, ¿no? Dos embarazos, dos procesos de parto. La primera vez que filmamos, filmamos nueve meses y cuando vimos, había algo que no convencía todavía en el material. Y el Mateo decidió armar otra guitarra y decir, bueno, esta vez que vamos a filmar va a ser la... va a ser la definitiva. Pero nos sirvió, todos esos primeros nueve meses nos sirvió como material de investigación. Íbamos una, dos veces a la semana a filmar. Durante nueve meses, pudo haber sido. Y... Y después, me acuerdo que hasta cambiamos de cámara, de óptica y nos fuimos ya por la... Dijimos, bueno, ya, construimos esta guitarra, vamos a construir la... 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 la otra guitarra. Eh... ya entendemos el proceso. Vamos a... vamos a construir la otra guitarra y vamos a filmar esta... la construcción de esta otra guitarra. Y dos productos completamente diferentes, seguro. O sea, tenía la... en la primera tenías la base de lo que queríamos hacer. Pero... estábamos súper convencidos de que podíamos llegar mucho más lejos. O sea, eso fue como que nos convencimos... Eh... medio como que... un poco la... la... la excusa era... Esta película documental, Nanook of the North, eh... de Pagerti, que... 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 en esa película lo que pasó es que, bueno, fue el Polo Norte. Es una película rodada en el Polo Norte sobre este niño esquimal, sus padres. De cacería, la vida cotidiana en el Polo Norte durísima. Y cuando volvió... en uno de esos viajes, cuando volvió su director, eh... Se perdió el material. No sé si se incendió o se quemó. Y tuvo que recrear de nuevo y volver a filmar. En esas condiciones salvajes. Bueno, en el diseño... Y eso pasó. En el Polo Norte, acá, nos estamos viendo a la bicentina. Claro. En el diseño hay una frase que es mucho más fácil rehacer que hacer. Exacto. Mucho más fácil rehacer que hacer. Igual, pero tratando de mantener ciertas cosas. O sea, ya entendíamos de qué se trataba, ¿no? Esos nueve meses para entender. Impresionante. Creo que fueron nueve meses. No estoy tan seguro, pero fue una bestialidad de tiempo para la rosa. Y después ya... Fuimos a la definitiva. Hola. Bueno, voy a compartirles una anécdota de hace mil años. Hace como veinticinco años, eh... Yo estaba estudiando negocios en la Universidad San Francisco de Quito. Y fuimos a un viaje a la reserva del Tiputini. Que no recuerdo por qué estaba ahí. Me imagino por una clase de colegio en general. Pero también estaba Simón Brower en ese viaje. Y fue la primera vez como que realmente conversamos. Creo que ya nos habíamos conocido en alguna farra, alguna cosa de la universidad. Pero ahí nos hicimos... Como que me di cuenta que él tenía una cenefilia muy fuerte. Y una pasión muy grande por las imágenes, por la narrativa. Y eso a mí me inspiró mucho. Y nos hicimos muy amigos ahí, fumando muchos tabacos clandestinamente, bajo las estrellas amazónicas, ¿no? Pero la pasión de Simón fue una de esas cosas que, me acuerdo, me impresionaron. Y me hicieron quererlo, como lo quiero hasta ahora. Como voy a considerarlo un hermano más, un miembro de mi familia más. Así que eso, a Simón le debo, de alguna manera, mi interés por el cine. Y sobre todo, el trabajar en cine en Quito. Ya que él me invitó a lo que fue nuestra primera productora, que se llamaba Rana Films. Así que para que sepan que Simón es responsable de mucho de mi destino. Y que es una persona que amo profundamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay una sola manera de descartar las cosas. Pero básicamente, a ver, para mí lo que prima, sobre todo, el momento de escoger una película, es la relación con el director y si los dos estamos viendo la misma película. Porque muchas veces te puedes llegar a un guión fantástico, increíble, súper bien escrito, que sí me ha pasado, pero la manera de ver del director la película es muy distinta a la mía. Entonces yo creo que es un tema de sensatez, de decir, no, no estamos viendo la misma película. No porque no crea en ese director o crea que es una visión, entre comillas, equivocada. Simplemente es una visión distinta a la mía. O a su vez la manera de trabajar, intuir la manera de trabajar que tiene tal uno u otro director. Eso yo creo que vas desarrollando esa intuición y vas cachando que si las sensibilidades son afines, tú puedes manejar un proyecto, pero si las sensibilidades no son afines, está bien. Va a ser imposible. Pero va a ser imposible. Entonces eso para mí es algo importantísimo porque puedes tener un guión maravilloso, pero la afinidad con el director no existe. Entonces eso para mí es algo que define un montón en qué proyecto voy a estar. De ahí hay guiones que sientes que son para ti y guiones que sientes que no son para ti. Pueden ser buenos, guiones también igual maravillosos, pero que simplemente sientes que no es el tipo de historia que te engancha. O sea, yo creo que al meterte en una película existe un compromiso muy grande, ¿no? Totalmente. Tienes que estar motivado todo el tiempo, tienes que estar inspirado, te tienes que llegar al alma, tienes que ser muy honesto contigo. Entonces yo creo que eso es una parte muy importante. Y otra cosa, hay guiones que a lo mejor no están tan terminados, pero sientes que la afinidad con el director está y que le puedes llevar. A un punto mayor, más interesante, un punto... Le puedes aportar. Le puedes hacer crecer, digamos. Le puedes hacer crecer de alguna manera al proyecto. Entonces, y puedes aportar. Entonces, creo que esa es, digamos, la parte... La parte álgida del asunto. Oye, y esto de trabajar con gente, ¿no? Pero ya cuando te metes en tus proyectos como solitario, ya en la parte fotográfica, por ejemplo, tuviste una exposición que fue esta de Quito Profundo. Claro. Que era en 3D, que fue una de las cosas más lindas que he visto en mi vida. Sí, impresionante. Porque eran esas fotos de Quito que uno está... Normalmente las ve, pero con las gafas de 3D se veía una realidad tan... Mucho más impactante, una cosa así. Me imagino que tu experiencia fue fantástica con eso. Fue una locura. Yo los proyectos fotográficos... O sea, yo ya no hago fotografía fija de publicidad nunca. Muy rara vez hago alguna foto porque me lo pidan. O, exceptuando para Lorena, ¿no? Para la marca de ella. Porque hay una compenetración real, auténtica, de amor profundo y de... No hay palabras para describir eso. Pero no hago. No hago porque justamente para mí es súper sagrado esos espacios. Los espacios para mí de la fotografía fija es mi espacio sagrado, mi espacio real, auténtico, sensato, de amor y de honestidad. Donde no interviene nada más que tú y tú. Donde no te puedes contaminar por alguien que te diga, ay, ¿qué tal si sonríe este? Sonríe un poquito o se pone más de lado. No creo en esas atrañas. O sea, creo que es algo de sentimientos reales, verdaderos, auténticos, ¿no? Entonces, todos mis procesos en la foto fija son procesos dilatados, largos, profundos, de compenetración, de mucha soledad. Ahí a quien le tengo, básicamente, justo a Lorena, ¿no? Con quien puedo compartir. Podemos compartir. Está en la parte súper compenetrados. Compenetrados y entonces... Pero son trabajos, básicamente, ya en el laboratorio, en el cuarto oscuro, ahora digital, de mucha soledad y de mucha reflexión y de mucha... Es donde te desnudas. Claro. Te desnudas y donde entiendes y donde realmente con el tiempo vas entendiendo y es justamente algo... Es justamente ese proceso, esos procesos dilatados, los que me atrapan. Creo que, por ejemplo, en el caso de Quito Profundo hubo una nota y yo desarrollo los proyectos de una manera que se desarrolla a la par el concepto y lo técnico, ¿no? Y hay un momento en el rato de ya salir a hacer... Y la experimentación. Que tengo que tener un dominio técnico para olvidarme de lo técnico y realmente entrar a la carne. No quedarme con el hueso, ¿no? Lo técnico es el hueso, ¿no? Lo técnico sostiene, pero realmente lo importante es la carne, lo que vas a contar, lo que quieres transmitir, lo que quieres decir, lo que quieres explorar, tú como fotógrafo, ¿no? Entonces, son procesos... A mí me encantan porque voy viendo poco a poco en mi foto fija que existe una, entre comillas, pongamos, una evolución hacia... Un camino hacia un lado, ¿no? Y vas uniendo cosas. En Quito Profundo fue una exploración al principio técnica y cuando yo vi el potencial técnico que tenía el 3D anaglifo de rojo y cial, dije, a ver, ¿y qué hago con todo esto? ¿Qué carajos hago con todo esto? Y ahí hubo un montón de técnica. Entonces, un poco es el silencio, aprender a escucharte, decir, ah, esto va por las iglesias, los volúmenes, la arquitectura, las atmósferas, es envolvente. Y después me fui para los retratos, ¿no? Ahí mismo. Y fui descubriendo en el camino. Pero en ese camino no tiene que existir ninguna interferencia. Claro. Yo ahí sí soy el tipo más testarudo. Yo puedo ser más blando en ciertas cosas. Más, no blando, pero más a oír, presto a oír y todas las cuestiones. En mi fotografía soy el tipo más jodido conmigo mismo. Y el otro proyecto que a mí me encanta es este, que se mantuvo el súper... El tercer proyecto. Mantra. Bueno, que me trajo a regalar y esto es solo para mí, no lo voy a compartir con nadie. Es un proyecto hermoso y yo lo había visto alguna vez y me impactó mucho el tema de que fue hecho en pandemia, ¿no? Justo en la época en que estábamos, en toda esta época fuerte de la pandemia. Y a mí me llamó mucho la atención porque justo es esto, ¿no? Es la manera de hablarte la mirada. O sea, que tú con una mirada puedes entender si te estás riendo, si estás llorando, si estás triste, enojado, lo que sea. No importa si estás con mascarilla o no, lo que comuniques con la mirada es impresionante. Es brutal. Y eso vas entendiendo el momento. O sea, a mí me pasó que vivo entendiendo el momento de fotografiar. La primera aproximación de mantra realmente no estaba estipulado, digamos, hacer retratos. O sea, decía, a ver, ¿con qué me voy a encontrar? Básicamente, cuando ya nos encerraron y toda la cuestión, yo lo que hice fue a la primera o segunda semana conseguir un salvoconducto para moverme por Cuembo, por Iaruquí, por zonas rurales, digamos, de Tumbaco, del Valle. Y no sabía con lo que me iba a encontrar, pues. Decía, a lo mejor es espacios vacíos. Y fotografié un montón de cosas. Fotografié un montón de cosas. Y entre esas, fotografié a una persona que estaba en una fila esperando la comida que le daba el gobierno central de Cuembo, me acuerdo. Y estaba con una mascarilla y me miró a cámara. Y me acuerdo que fueron una o dos fotografías, una está en el libro y la otra no, que me llevaron, que cuando volví a la casa, yo no vuelvo a la casa a ver las fotos. Las fotos, ¿no? O sea, yo las veo después y toda la cuestión, pero me acuerdo que ya en un momento de tranquilidad vi esto y me di cuenta del poder, ¿no? Que siempre había creído en el poder de la mirada, lo potente que es la mirada del ser humano, de un animal, de la mirada en general. Pero me llamó la atención, ¿no? Puestos mascarilla y dije, no, por aquí va la cosa. Y de esto se trata. Y creo que la mantra es justamente porque el nombre es por esta repetición de miradas constante, casi en el mismo lugar de cuadro, ¿no? Casi en los mismos, en el mismo lugar, en el cuadro, en el encuadre. Cómo se van repitiendo estas miradas, cómo esa repetición te va llevando a algo más profundo. Y cada una te dice una cosa distinta, aparte. Impresionante. Claro, cada ser humano es un universo distinto, ¿no? Y entonces ahí entendí que había una, digamos, preocupación por la naturaleza humana, ¿no? Que justamente, a mí siempre, el retrato es algo que me hipnotiza brutalmente. Entonces, llego al cuarto oscuro y comienzo a trabajar y a esculpir como un escultor. Seguramente la sensación que tiene un escultor al esculpir un rostro humano, al mirar su textura, al trabajar en su textura, en su mirada, y sacar toda esa alma que llevamos dentro a través de algo de la piel, de la mirada, de la ropa, ¿no? Y convertirlo en algo tangible, ¿no? Porque yo sí creo que la fotografía, o bueno, el arte en general, tiene que convertirse en algo tangible. En algún punto, claro. En algo que se pueda tocar, ¿no? En el papel y toda la cuestión. Entonces, sí fue un procesazo, fue un proceso largo, año, seguro que fueron casi dos años de estar fotografiando, de estar explorando la mirada, de estar explorando el ser humano. Además, las emociones, ¿no? Total, y en una época en que las emociones eran a flor de piel. Que bestia, vulnerables totalmente. Por supuesto, con miedo. Con miedos, con temores, con esperanza también, ¿no? O sea, de todo. Entonces, eso realmente, esa complejidad que es del ser humano es algo que a mí me atrapa y que me tiene loco. O sea, eso es lo que me lleva a explorar cómo la luz, las sombras, las atmósferas que generan en el ser humano, en la psicología del ser humano, en las almas, en los sentimientos, en las emociones, etc. Oye, y hay otro lugar en donde te has metido que también parece que es fantástico porque lo has logrado de una manera brutal, que es el videoclip. He visto muchos videoclips hechos por ti y realmente, no sé si para ti, pero para mi mirada desde afuera, yo como que les encuentro un hilo conductor casi siempre. O sea, como que es como, de alguna manera, dices, esto yo creo que lo hizo el simón. O sea, porque tienes como, claro, has pasado por desde Umbral, que contabas, hasta grupos, o sea, has ido hasta Custodia, a Cíclope, a bandas que son fuertes. O sea, fuertes es poder. Pero el poder que contagia el video, o sea, la música es poderosa. Pero la fuerza del que contagia el video, el momento en el que saltas con ellos y el momento en que haces ese tipo de cosas es conectarte con la música también. Es la sinergia, ¿no? A la larga yo creo que son, digamos, como que son, todo está conectado, ¿no? Todo es, por decirlo de alguna manera, harina del mismo costal. Uno es el que cambia. Uno es el que cambia un poco, el que va creciendo y va teniendo distintos intereses conforme a lo que a uno le va pasando en la vida. A tus experiencias personales, que yo creo muchísimo en que uno tiene que vivir emociones fuertes, tienes que vivir emociones, tienes que emocionarte, pues, en la vida. Y creo que todo está relacionado a eso. O sea, obviamente, un tema musical me genera esta sensación, este tema me genera otra sensación, lo que sea. Pero todo, o sea, es la misma persona fotografiando, ¿no? Es la misma persona, entre comillas, porque no eres la misma persona de hace 10 años, no es la misma persona ni siquiera de hace 6 meses, ¿no? Y ya tiene, siempre tienes una manera distinta de, va pasando el tiempo y tienes preocupaciones distintas, ¿no? Hay cosas que... Oye, pero y esa sensibilidad transportada hacia el lado de la publicidad también es algo que se nota. O sea, en el tema este de Wittig que hicieron, por ejemplo. Sí, o sea, cuando se deja, cuando se deja esa libertad. Con la publicidad es bien jodido, bien jodido tener esa capacidad autoral. Yo trato de, de cierta manera, de manejar la luz de acuerdo a lo que yo siento. Y, pero, pero siempre hay muchas opiniones, mucha bulla, mucho ruido. Entonces no llega tan puro, nunca llega puro el esto. O sea, pasas por un sistema burocrático gigante en la publicidad. Uno trata de llegar lo más puro a las cosas. Pero, pero es, 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 es difícil. Trata de, de, de tener una propuesta, pero la publicidad es otra cosa. O sea, la publicidad se trata de, de mucho oficio, de resolver rápido las cosas. Pero realmente no estás filmando nada para ti. Claro. Te pueden gustar o no gustar ciertas cosas y, 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 y es eso. O sea. Capaz que en el Trascámaras está haciendo cosas tuyas. ¿Cómo? Capaz que en el Trascámaras está haciendo cosas tuyas. Claro. Estamos con Simón Brauer. Nos vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos enseguida con el siguiente segmento. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno. Los de las ideas locas. Los que visten diferente. Aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro. O comunícate al 2566331. A la Metro del Diseño. Volvimos, gente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí con el Simón Brauer. Y, bueno, ahora nos vamos a meter un poco de preguntas que nos hicieron desde la Metro. Así que la primera es, ¿cómo vinculas el cine y tu fotografía? Se vinculan en el concepto, digamos, en la concepción de un proyecto. Creo que mi fotografía es parte del resultado de mi exploración en el cine. Creo que justamente lo que hablábamos del tipo de sinergias que tú generas es desarrollar esa sinergia con el ser humano que tienes frente a cámara o con la atmósfera que está al otro lado del lente. Ese vínculo que se genera es algo que se va desarrollando en los dos aspectos creo que hasta por igual. No, simplemente es un poco alternar y ver a las dos como un proceso personal. Como agarrarme de estas experiencias realmente auténticas, honestas y sinceras para yo alimentarme como persona y poder buscar caminos de acuerdo a lo que requieren los proyectos. Es básicamente, es una especie de autoconocimiento en los dos aspectos, o sea, las dos, no existe la una sin la otra. Se cruzan los proyectos, a mí se me cruza un montón de proyectos, o sea, se me cruzan, de repente tengo tres guiones que estoy leyendo, mis proyectos de fotografía desarrollando. Entonces yo creo que todo el tiempo estoy observando, explorando, tratando de poner más a flor de piel mi sensibilidad. Entonces ahí es cuando se vinculan las dos cosas. Y esta que tiene un poco de conexión con la anterior, y a mí me parece que es una de las partes como más, no sé si difíciles, pero interesantes de la fotografía. Es cuando sientes que es adecuado dar el clic final. Es la fotografía, fíjate. No te puedo contestar porque es como un instinto, no sabes, tú sientes, tú no lo piensas. Tú estás fotografiando y conforme ya no vas pensando y estás ya más conectado con la otra persona, con la persona al frente, de repente pum, se dio. No, tú entiendes, ahí, sí, aquí está la foto. Te habla, te habla. Esta fue, lo sientes. La mayoría de veces es aceptado, muchas veces no. Muchas veces llegas al cuarto oscuro y te diste cuenta que no era ese momento. Pero creo que el 90% de las veces tú sabes cuál fue la foto. ¿Cuál es el momento? Es que es un tema de conexión. Yo creo que ahora estoy tratando de fotografiar sin mirar ni siquiera el visor. Porque creo que la cámara, tener la cámara al frente, en la foto fija, entre el ser humano, la cámara y yo, tener la cámara en la mitad de una persona y yo, es como una herramienta, es como un obstáculo. Yo a ratos digo, quisiera fotografiar con los ojos, ¿no? Quisiera fotografiar, olvidarme. Qué hermoso que sería tener una cámara increíble, así como a pum. Entonces trato de ya no mirar, cuando estoy con la cámara en un trípode y fotografiando, de no mirar. En caso de mantra sí tenía que verlo porque quería que me llegue la mirada a mí. Que pase a través de lente, a través de la cámara y me llegue a mí. O sea, esa era como la atracción que yo buscaba mientras iba conversando con estos personajes. Pero ahora, por ejemplo, me encanta el sistema de ir con el disparador, ir conversando, ir votando, votando, votando fotos, saber cuándo haces el click, cuándo entras a un ritmo. Porque son cuestiones de ritmos. Y esos ritmos se van desarrollando de acuerdo, se desarrolla una conversación o un silencio con la persona o lo que está sintiendo. Puede estar clac, 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 clac. No son muchos clacs. Yo no hago muchas fotos. Trato de hacer lo menos posible, ¿no? O sea, no hay un promedio, pero pum, hago una, converso, tac, tac, me boto unas dos y voy sintiendo. Es imposible decirte, ahí está, este va a ser el click. No, no. Cuando estás haciendo fotografías, cuando hacemos, por ejemplo, con Lorena, las notas de moda es como un poco más de diversión. De, ah, este man saltó o esta, además de esto ya es más moda y notas así, pero trato de que exista esa conexión. Y ahí a lo mejor puedes decir, saltó y en este momento va a ser el click, ¿no? Pero no soy un fotógrafo de deportes, digamos, y lo que más hago es retratos. Ahora, en la fotografía de calle es una nota totalmente de instinto. Claro. Totalmente de instinto. Muchas veces en los viajes no veo, y ahora últimamente cada vez veo menos del visor. Sé que estoy con este tal lente, yo utilizo dos focales, me gustan dos focales especiales para la fotografía de calle. Y ya sé qué hace cada lente, y más o menos... Ya sabes lo que está pasando ahí dentro. Y voy con la cámara por aquí, clac, y más o menos ya veo clac, y dónde está el foco, y en medio, y muchas veces hay errores increíbles. Y me encantan esas fotos con que el foco esté en otro lado, y que está, no sé, en la fotografía de calle sí es una nota de desarrollar. Pero no sé si sientes, ahí es como, no sé, no sé qué es lo que me dice, cuándo es un clic final, y cuándo, o sea, tal vez del entorno lo que está pasando. Tienes que accionar súper rápido. Sensibilidad, ¿no? La sensibilidad. Ahí fue, tac. Y si pongo, me encanta usar la cámara baja, por ejemplo, o a un lado, o arriba, pero me encanta la cámara más abajo de los personajes, y tener a los personajes pasando, y de repente, ahí es clac, clac, y muchas veces te frustras porque no lograste. Dijiste, no, 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 se pasó el momento, el instante. Como decía, cualquier verso no existe el instante decisivo. No sé qué me dice cuál es el instante decisivo. Lo que sí sé es que no me gusta para nada las ráfagas, no me gusta nada el clac, 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 y después de llegar... A ver qué sale. No, creo que tiene que existir un momento en el que sientes que es, no sé cómo, ya no sé, no lo pienso. Gracias por sus preguntas, chicos. Nos quedamos con algunas preguntas de ahí colgadas, pero bueno, quedarán para la siguiente. Pues vamos a ir a este tema random a ver de qué nos va a poner la tecnología a hablar el día de hoy. Ya habla demasiado. Suéltalo, producción, no importa que para eso viniste. ¡Fobias! Vamos a ver, ¿qué pasa con las fobias? ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes alguna fobia? Sí, y trato de corregir. Tengo fobia a las gallinas. Ya, la he escuchado y es bastante común, ¿no? Hay un montón de gente que la tiene. Fobia a las gallinas. Yo no sé qué pasó algún rato en mi vida. Bueno, las serpientes también me dan como una... Y ahora le respeto, he filmado serpientes, he filmado gallinas. Pero a las aves, a las plumas, de cierta forma, pero las gallinas en especial. Yo me acuerdo hace tiempo que mi abuelo paterno, el papá de mi papá, me llevó algún rato a... Pueden mover a una hacienda donde ahora vivo yo. Y me acuerdo que algún rato vi cómo les cortaban el cuello de las gallinas para mandar... Para comérselas. Para comérselas. Pero veía cómo... Y me impresionó que el cuerpo tenía volado. Y bueno, yo no puedo con las gallinas. No puedo, no puedo, no puedo. Me acuerdo que muchas veces que... Antes, ahora ya no tanto, pero antes cogía un bus, por ejemplo, y alguien se trepaba con una gallina. Me podía morir, me podía bajar del bus, una cosa terrible. Pero vos ves en el campo, prácticamente. Bueno, ya, cuenvo ya no es un campo, campo. Ya no es un campo virgen, digamos. Entonces, sí, o sea, tienes naturaleza, tenemos un gran jardín, pero no hay gallinas a kilómetros de la redonda. Ya no, ya no, ya no. Cuando nos íbamos a pasar, mis hijos sufrían justamente por eso. Porque cuando nos íbamos a pasar y estábamos en el tema de la construcción, era campo. Todavía me habían chanchos, gallinas, adolescentes, date cuentas, lloraban y decían, no, nos estamos pasando al campo y toda la cuestión. Ahora ya no, 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 no es esto, no es un campo. Pero sí, a las gallinas, yo creo que esa es mi fobia, mi fobia. ¿Y has tratado de manejarla o de superarla o no? Sí, estoy leyendo. ¿Pero y comes pollo? ¿Cómo pollo? ¿Cómo pollo? Me encanta el pollo. Me encanta. Es lo peor. Pero, pero, pero sí, y ahora justamente estoy leyendo, puta, y me leí y estoy leyendo, estoy súper, súper enganchado con dos, con dos escritores de comienzos del siglo pasado. 1910, desde mil, sí, bueno, Horacio Quiroga ya llega a 1935, me parece que murió. Pero otro que es increíble, Rafael Barret, son estos, estoy leyendo relatos, relatos de estos dos escritores uruguayos, Horacio Quiroga y Rafael Barret. Y justamente ahora he estado leyendo, leí recién La gallina de Goyada, que es de un relato increíble de Horacio Quiroga. Y estoy leyendo y adaptando para un guión, uno de Rafael Barret, que se llama Gallinas, también. Y habla sobre, bueno, hay gallinas, hay gallinas y eventualmente van a tocar filmar gallinas. Y por búsqueda mía y propuesta mía y producción mía. Entonces es como, puta madre. Bueno, yo les tenía fobia a las arañas, me tatué una y creo que comencé a superar. ¿Te curaste? Sí. Yo no sé cómo curarme. Sí, capaz que te puedes tratar una gallina en el... Capaz, una gallina, una gallina y un gallo. Hablando de fobias, nos vamos al último segmento, así que volvemos en un ratito más. ¡Gracias! 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 No hay una definida para nada. Cada vez se pone más difícil. ¿Análogo o digital? Creo que análogo. ¿Qué te hace reír? ¡Pero no sé! Es difícilísimo. Pero digital también, digital es increíble. Trato de emularlo, lo que pasa es que yo trato de emularlo en buen sentido. No hago que se parezca al cine, pero trato de romper la digitalización en la imagen de alguna manera. Usando lentes viejos, tratando de usar herramientas que me permitan... Romper, romper un poco. Pero me encanta Lonálogo. ¿Qué te hace reír? Uf, todo en la vida. Todo, 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 todo. La vida misma. Qué bien. Aparte de La Rosa de Guadalupe, ¿qué te hace llorar? Las emociones tiernas, por lo general. La ternura. ¿Tu habilidad inútil favorita? Debo tener un montón. No sé si es una habilidad, pero un tema que yo tengo, por ejemplo, es... Arreptar los cuadros de todo lado. Eso es un tono. Consultorios médicos. Donde sea, donde veo un cuadro chueco, me paro y arreco. O sea, no sé. ¿Tu frase favorita? No sé. No tengo la menor idea. ¿Qué será? ¿Blanco y negro o color? Las dos. Las dos. Porque me inclino muchísimo por el blanco y negro en cuestiones personales, en cuestiones de proyectos en los que no quiero ser muy distractible. Me encanta el blanco y negro, lo que evoca, pero creo muchísimo en la emoción que transmite cada color, en la vibración de cada color. Y que se adapta a cada... Sí. Sí, claro. ¿Eres de los que se queda hasta el final en las fiestas? ¿Barres? Antes. Ahora ya no. Ahora me duermo. Soy muy llano. ¿Cuál es tu invento favorito? ¿Mi invento favorito? Eh... Puede ser el tocadiscos, la cámara de fotos, eh... Creo que va por ahí. Justo va por las cuestiones más análogas, más viejitas, más... La cualidad que más valoras en una persona. La honestidad, tal vez. ¿A qué le tienes miedo, aparte de las gallinas? A la enfermedad. ¿Gusto culposo? ¡Uf! 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 Un montón. Tal vez puede ser el cigarrillo. ¿Comida que odies? La comida que odio, los mellocos, eh... ¿Qué tiene la gente contra los mellocos? Bueno, si se lo mejor de nuevo. Sí, no, los mellocos, los mellocos, no sé, los babosos que son... El cuino me gusta mucho. Lo he intentado varias veces y no, no, no llego. No, 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 no llego. El exceso de perejil. ¿Cuál es la putada, la puteada que más usas? La putada. ¡Uy! Yo puteo todo el rato. Contra tu madre, es lo que digo, por no decir más, porque me da pereza seguir puteando y decir lo que se merece. ¿Leer o escribir? Las dos, pero creo que leo más que escribir. ¿Tu tipo de música favorita? Todo. ¿Película favorita? No, no, no. Puta, eh... Dificilísimo, dificilísimo. La naranja mecánica, tal vez. Vale. ¿Llamar o Whatsapp? Llamar. ¿Grabas mensajes de más de un minuto? Puta, lamentablemente sí. ¿Perro, gato u ornitorrinco? Verás, yo soy de perros, pero recién tuve gatos en la casa y me caen bien los gatos y estoy seguro que si tuviera ornitorrinco me caerían bien. ¿El día o la noche? A la hora de los animales. ¿El día o la noche? Noche. ¿Sal o dulce? Sal. ¿Bailar o beber? Beber. ¿Si pudieras irte al pasado, a quién te hubiera gustado conocer? A un montón de gente, pues. A los pintores renacentistas. Rembrandt, Carvalho, Juan... ¿Cómo es José de Rivera? Puta, Edgar Allan Poe. No sé, me gustaría irme totalmente a esos extremos y conocer a esa... ¿Tu hobby? ¿Eso está mi hobby? Creo que es estar con mi familia, el hobby. O escuchar música, o escucho un montón de música. ¿Prefieres el calor o el frío? Prefiero el calor, pero no excesivo. ¿Montaña o playa? Montaña. ¿Auto, moto, bici o a pata? Me encanta caminar, lamentablemente vivo en Pueblo y tengo que usar el auto. ¿Qué animal serías? Tal vez un delfín. ¿Una palabra que te defina? No, pero ¿sabes qué? El lobo. El lobo es increíble. El lobo está... Tengo un montón de lobo. Bien. ¿Una palabra que te defina? Indeciso. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunte? Si quiero un whisky, una cerveza, otra cerveza. Este es Simón Brauer, gente. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gustazo. Gracias por estar aquí. Espero que te haya divertido tanto como yo. Me he reído un montón. Increíble. Increíble. Qué lindo. Y sigan adelante. A lo best este programa. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias por venir. Gracias a toda la gente que está por aquí. Gracias a los alumnos de público que andan por ahí también de público. Así que gracias a todo el equipo de producción. A la Metro. Sus ocho carreras de diseño. No se olviden de inscribirse ya que estamos en época de matrículas. Y bueno, no se olviden que este programa siempre está al aire. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, chicos! ¡Chiques! ¡Súper! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!